¿Sabías que los elefantes tienen grandes orejas porque son sus sistemas de enfriamiento? Sí, así es, los elefantes cuando tienen calor empiezan a mover sus orejitas porque tienen una alta cantidad de irrigación sanguínea y con eso bajan su temperatura. Pero además cuando los elefantes se sienten amenazados, extienden sus orejas y de esta manera se ven mucho más amenazantes y pueden desalentar a alguien que los quiera atacar. Para más datos sígueme, arroba bioloelena. ¡Nos vemos!